Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a conocer un juego que originalmente se publicó en Rusia, pero Mayday hizo un Kickstarter el año pasado y han ido llegando las copias a lo largo de estos meses. Se trata de Viceroy, o Viceroy como Rudy insiste en que lo pronunciemos. Bueno, este juego es de colocar cartas en una pirámide y dependiendo de donde la coloques, cada vez se va a hacer más costosa, pero te va a dar mejores habilidades. Tu turno simplemente colocas una tarjeta, pagas el costo, pero antes tienes que haber subastado por una tarjeta de las que están en el centro. Bueno, pues este juego lo primero que tengo que hablar es de los componentes. Son regulares, las cartas están bien hechas, tienen un acabado ese de cuadritos, no sé cómo le hagan, con cuadritos así de plástico, pero lo que más me gusta es el arte, lo estoy viendo. Y la verdad que es impresionante el arte. Cada una de las tarjetas es distinta y cada una tiene un arte impresionante. Esta portada viene impresa en una de estas y corresponde completamente con la calidad de cada una de las cartas. Además, el grosor de los cartones es bastante bueno, es bastante grueso. Yo no sé cómo le están haciendo ahora que todos los cartones me parecen buenos. Antes me parecían muy chafas, pero ahora me están pareciendo muy buenos. El juego se tarda alrededor de 40 o 50 minutos, ¿qué dice en la caja? 45 o 60 minutos, es correcto. Esa es una aproximación bastante acertada. Y además de todo se explica relativamente fácil. Si ya jugaste algunos juegos, esta es una introducción a un nivel un poquito superior, pero sin mayor complejidad. La jugabilidad me parece bastante buena. Es difícil saber qué es lo mejor que puedes hacer, pero siempre estás con alguna intención en la mesa. La opción de la subasta es bien interesante porque, como yo lo juego y como dicen las instrucciones, es que tú puedes decir, yo voy por la amarilla. Y ya depende de cada quien qué es lo que haga. Pero ahí puedes estar bloqueando, escuchas qué dicen los demás y vas por la que no quieres. Vas por la que quieres, pero no por la que dices y la que nadie quiere y así. Entonces ese mecanismo es bien interesante. Ahí hay una buena parte de interacción. Y nada más, es toda la interacción que hay casi. Las cartas se resuelven en orden ascendente, pero en general no es tan importante. O sea, puedes jugarla al mismo tiempo y no pasa nada en la segunda fase de desarrollo. Me gusta mucho cómo va escalando el costo de las tarjetas y te va recompensando con mayores beneficios para tu pirámide de poder. Hay múltiples caminos a la victoria, puedes irte por pura magia, incrementar el valor de tus pergaminos. O puedes irte para buscar sets, escudos, engranes y magia. Y eso te da 12 puntos cada set. Entonces es bastante, ¿no? Lo he jugado ya bastantes veces, no he ganado ni una. Pero he visto que no siempre se llega a la misma manera de ganar, ¿no? Entonces eso me dice que está bien balanceado, que puedes escoger qué es lo que quieres hacer y ya depende de lo que te salga y cómo adecúes tu estrategia que lo puedas conseguir, ¿no? Entonces, pues la verdad está muy bien hecho, me gusta bastante. Por ahí lo comparan un poquito con Splendor en cuanto que es un engine builder que vas de menos a más para hacer tus puntos. Y, pues, no me parece que se parezca tanto. Ahí con la gema infinita es un descuento que te dan para una construcción posterior y, pues, que tiene gemas, ¿no? Los componentes hay estos que nos mandaron de Kickstarter. Son gemas o plásticos en forma de gema. Y, pues, si se los consiguen, a lo mejor vale la pena que lo tengan. Lo que sí recomiendo que tengan es este, este mat. Esto también es una versión de Kickstarter, pero creo que lo consiguen. Si pueden, consígalo, es muy útil porque si no lo tienes, viene esto mismo. Aquí están las tarjetas y entonces las pones ahí y tienes que ir recorriendo las tarjetas en la fase de subasta. Entonces, eso está medio malo. Debieron haber incluido el tapetito desde el inicio. Pero bueno, fuera de ahí me parece que está muy bien. Lo recomiendo y me gustó bastante. Pues, eso es todo. Espero que les haya gustado. Recuerden denle like, suscríbanse a nuestro canal y, pues, no olviden que aquí nos vemos la próxima. Recuerden que aquí en Jueveceros llevamos los mejores juegos. Hasta su mesada. Adiós. Entonces, ese mecanismo es un poquito interesante. Ahí ya se cayó la pantalla de... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.